Enfoque Caquetá, periodismo de opinión. El alcalde de Florencia, Luis Antonio Ruiz Iceri, convoca a todos los habitantes de la ciudad para su rendición de cuentas. Va a realizar dos, una el 26 de noviembre en las instalaciones del Consejo Municipal y una segunda rendición de cuentas el 11 de diciembre en el Polideportivo del Instituto Técnico Industrial. Queremos invitar a todos los florencianos a que nos acompañen a la rendición de cuentas que realizaremos el 26 de noviembre en el Honorable Consejo Municipal. Ese día 26, ustedes podrán conocer qué ha hecho la Administración Municipal, cuánto ha invertido, cómo lo ha hecho, dónde lo ha hecho. El 26 de noviembre, los 13 secretarios, más el alcalde, rendiremos cuentas al Honorable Consejo Municipal. Pero también hemos determinado que es necesario rendirle cuentas a todos los florencianos. Y por ello hemos fijado la fecha del 11 de diciembre en el coliseo cubierto de la Institución Educativa Industrial. Ahí vamos a rendirle cuentas a todos los florencianos. Por eso quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos los presidentes de las juntas, a los secretarios, a los tesoreros, a los fiscales, a los comerciantes, a los jóvenes, a los profesionales, a los profesores, a los maestros de construcción, a todos los florencianos que quieran conocer cómo avanza en las finanzas de la ciudad, cuánto se recaudó este año de impuestos y cómo se han invertido, cómo avanza el servicio a la deuda, cómo avanzan las demandas, cuántas demandas se han pagado, cuánto hemos invertido en demandas, cuánto nos proyectamos a recaudar el próximo año, cómo hemos sostenido las finanzas del municipio a pesar del paro nacional, a pesar de la pandemia, a pesar de las limitaciones que tienen los florencianos, los caqueteños y los colombianos. Estamos pendientes que en el transcurso de estos días se puedan concretar con el alto gobierno varios proyectos que van a generar un impacto social y económico en la ciudad. Pero por eso los quiero invitar a que nos acompañen a la rendición de cuentas el 11 de diciembre. Ahí ustedes se podrán enterar qué hemos hecho, qué vamos a hacer el próximo año y cómo lo vamos a hacer. Participen, están invitados todos los florencianos. Enfoque Caquetá, periodismo de opinión.